Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trollface Esta es la segunda parte porque ya terminamos el primero, sí, 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 lo terminamos hace un día o dos Y bueno, digo, voy a grabarlo, que tengo ganas, es un juego bastante divertido la verdad En el que te trolean, básicamente, porque este es Trollface, vale, fijaos Vale, vamos a darle... hostia, fijaos, escuchar, escuchar Se ríe cuando pongo el ratón encima de Star, madre mía, que peligro Bueno, vamos a darle, vale, aquí tenemos un montón de niveles, uno, dos, tres, wow, hasta el nivel 20 Para desbloquear un cofre, pirata, de acuerdo, porque tiene un garfio, es un pirata, vale Bueno chicos, entonces lo más seguro es que esto se haga mitad y mitad Diez capítulos ahora, o sea, diez niveles ahora y diez en la segunda parte, creo Si veo que son fáciles y rápidos, pues no También os tengo que decir que entonces no voy a pararlo por aquí ni por aquí porque no sepa hacerlo Lo haré un pequeño corte y os traeré la solución, básicamente porque no puedo estar trayendo muchísimas partes de este juego Puedo traer dos como mucho y ya está, y se terminó, es un juego cortito Vale, el primero, vamos a ver, y os tengo que decir que nunca he jugado, en serio, nunca he jugado No porque yo era más de, no sé, de las sofás y todas esas cosas, así que... Y Call of Duty, así que bueno, vamos a ver, estos juegos yo nunca he jugado Vamos a ver, este chaval quiere comprarse un pájaro, ¿no? Este es un tío de la tienda, vale A ver... Este tío, pero ¿y a mí qué me cuentas? O sea, mira este... Bola y qué pedazo cabezón No se puede Vamos a probarlos todos Oye tío, vale, vamos a empezar A ver, ¿qué hay que hacer? Empezamos bien, chaval, ya empezamos con que ni de suerte lo adivino Uy Pero, ¿y por qué? Si antes le he dado y no funcionaba Bueno va chicos, siguiente nivel Portero de discoteca, yo tengo que pasar Vale, le vamos a dar para pasar Hostias, vale, vale, un momentito Restaurar nivel, vale Voy a darle aquí algunas cositas Fijaos, ¿habéis visto eso? Se ha iluminado la letra, eh, que lo sepáis ¡Wow! Y ahora ya puede pasar, ¿por qué? Porque eso va, ¿eh? Claro, claro, claro Vale Siguiente nivel Bueno chicos, eh... Un tío... ¿Veis? Es que siempre marco y ahora se puede marcar la cara Ya sé que es la... ¡Dios! Me ha dejado... Me ha dejado drogado, perdido Vale Vale, vale, chicos No sé lo que hay que hacer, vamos a ver Hay que... A ver, la cara ¡Ah, amigo! Me hemos cerrado los ojos, fijaos, eh Primero me río, me río Y luego... Por listo ¡Uy! Aparece el pájaro nuestro Que no se lo hemos comprado antes, tío Vale Tengo que deciros que ya casi, casi estoy bueno del todo, eh Eso también tengo que deciros Que ya no estoy tan... Tan malo O sea, todavía estoy gostipado Pero no... Ya no estoy malo Bueno, la luna se ha dormido Ese tío está aquí ¿Qué era? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Que nos ha tapado la luna ¡Oh! A ver el pajarito Oye, el pájaro pones... Puedes poner una zeta O un signo de interrogante Vamos a ver La zeta no vale No sé, no sé, no sé No sé por qué A ver si hay algo por aquí Por el telescopio Siempre suele haber algo Por el nivel ¿Vale? Que nos dice algo Pero claro A ver aquí El pajarito Joder, no lo sé A ver si hay un interrogante No, ¿qué pasa? No sé, no sé, no sé, no sé O sea, aquí nos hemos quedado pillados De momento, chicos Vamos a ver A ver Tío ¿Qué hay que hacer aquí? El pájaro, tío No nos ayuda nada, eh Vaya, comprarnos un pájaro ¿Para qué? A ver, tío A ver ahora No O sea, no se puede despertar Dios Vale, fijaos Le he dado al botón Que no es Y he sacado la configuración De la página Bueno Vamos a ver La silla No, tío Pero no mires por el telescopio ¡Ostras! Dios, lo siento Por el grito Me he cagado ¿Esto qué es? Closed Que susto me ha dado Pensaba que había hecho algo raro Siguiente nivel Había que darle Bueno, esto lo ha sobrado Qué bueno, tío Vale Había que darle Fijaos Dios, qué bueno Había que darle A la luna Para que ¡Ostras! Eso me ha gustado Vale Supuestamente Vamos a tener que ducharnos ¡Dios! Que lo mato al pobre Vale Pues el otro ¿Qué pasa? ¿Esa está caliente o está fría? No entiendo Vamos a ver A ver si hay algo por aquí Hombre, en realidad Pillas el truquillo Porque siempre suele haber algo Para pinchar Entonces, claro Entonces, claro Siempre lo descubres Pero aún así cuesta, ¿eh? ¡Fijaos! ¡Dios! ¡Pobrecillo! Pobre pájaro, tío Dios, ¿esto qué es? O sea ¿Qué me estás contando? ¿Me quiere matar o qué? A ver Aquí se puede pinchar Y aquí también Vale Pobre No ha servido de nada, chicos Vamos a ver ¡No, tío! ¿Pero qué haces? Joder La pata ¡Hala! Lol, chaval Eh... Vale, pues vamos a ver Si hay algo por aquí ¡No, tío! Nada más ¿Este quién es? ¿Este es Freddy Krueger? Es que se parece un poco Por el jersey a Freddy, ¿eh? Lo que pasa es que será un payaso, ¿no? Vamos a ver Esto no Y esto... ¡No, tío! ¡No, tío! A ver Las manos ¡No, tío! Se suelta... Vale Ya sabemos que no podemos pinchar a ningún sitio de ahí Vamos a ver si podemos... No, tío, ahí no Lo va a tirar A ver la ventana Tampoco Tío, ¿qué pasa? Los hilos No, tío, no me suelten los hilos Que me estoy cabreando Bueno, a ver Vamos a ver, chicos Esto... Joder, es que no sé lo que hay que hacer Os lo juro No sé lo que hay que hacer, ¿eh? Este... Aquí sí que me he quedado pillado O sea, si le doy al muñeco Palmo Si le doy al picho este, palmo O sea, palmo siempre ¿Esto qué es? ¡Oh! Pero que me encuentro O sea, había una especie de... 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 De bultito ahí escondido Eso... Eso es imposible Dios, qué guapo está esto Somos un guerrero ¡Oh! A ver, vamos a darle a este Vale, ¿no? ¿A esto? ¿A este? La verdad es que... Dios, vale Hay que hacer alguna forma De que no nos pite la alarma Antes de pasar Vale Dándole aquí Más rápido, ¿no? Y dándole... Aquí Fijaos, fijaos Contra más clics Le doy con el ratón Más rápido va el poder policía Y ahora Dándole al pajarraco No No va a poder ser, chicos Voy a tener que pasar Y me pillan igual Vale, ¿habrá alguna forma De desconectar esto? Pregunto No lo sé No lo sé, no lo sé Vamos a intentarlo A ver, ehm... Aquí Y aquí No Aquí Tampoco Este tío no Aquí no hay botones Y el pajarraco este No sé para qué me lo he comprado Porque no hace nada Así que Vamos a ver Eh... 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 Tío, no lo sé A ver, dale ¡Ju! Nos pilla la policía Seguida Vale, ehm... A ver Vale, vamos a ver Eh... A ver si es por aquí ¿Habéis visto un pequeño corte, chicos? Tranquilos No pasa nada Es que mi ordenador Es muy gracioso a veces Vale, ehm... Siempre acabamos sabiendo Cómo se hace Así que vamos a ir poco a poco Investigando Lo que hay que hacer Esto de aquí Hay que romperlo, fijo Pero va, pajarraco, tío Rómpelo Sube para arriba Rómpelo Yo no sé para qué quiero Un pájaro de esos, tío Si no... No, no hace nada Ah Ah, dale al ordenador Policía Sí, qué... El pájaro A ver qué hace la gorra No No entiendo ¡Hostia! Dios En serio Ni me he dado cuenta Estaba pulsando todo el rato El ratón Como si... Por pinchar, vale Como si fuera diablo Y de repente Vale, hay otra luna durmiendo Y se puede pinchar en la luna Vale, también se puede pinchar aquí Y en la rana Voy a pinchar en la rana A ver qué pasa Dios Qué fea la rana, tío Qué tal que me da Voy a pararla Que me da miedo Vale ¡Dios! ¡Fijaos! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vamos a ver si pica aquí alguien Vale No, no pica Estos dos pajarracos Se quedan haciendo tonto ¡Madre mía, tío! ¿Aquí los pájaros? ¿No? Dios, se está riendo Se ríe de nosotros Porque no pica... No pescamos Lo que hay que aguantar, tío A ver No voy a darle aquí ¡Oh, sí! Vamos a decir que hay que darle ahí ¡Wow! Había que activar todos Las cabezas Y darle Vale, me ha gustado Me ha gustado, chicos Un helicóptero, chicos Ey, vamos a saltar en paracaídas Me da a mí que se va a caer Con dentro de las helices, eh Vale, el pájaro se ha muerto ¡Madre mía! Nos hemos cargado al pájaro Un segundo Ah, o yo Estoy muerto O sea... Vale, vale Bueno, pues vamos a ir con el helicóptero Vale ¿Qué hay que hacer con el helicóptero? Hay que pisar muchas veces, creo A ver Uno ¡Oh, tío! Me da a mí que me va a costar esto, eh Vamos a buscar alguna cosilla El pájaro no Que deshino la palma Y el helicóptero Solo puede saltar un poquito ¡Oh, tío! ¿Pero qué pasa? Le he intentado a la paracaídas, chicos Pero no funciona A ver el... Joder, mi pajarito, tío Se ha muerto No me deja, no me deja A ver, la luna La nube No, tío Vale, pues hay que investigar Tranquilamente A ver si veo algo por aquí Yo voy a estar picando todo el rato Voy a estar con el ratón Hasta que encuentre algo Ah, pues no La verdad es que no encuentro nada, eh Bueno, casi le doy al volumen de aquí A ver, eh... ¡Hombre! Subir, sube Pero no hace nada más, tío Fijaos, no hace nada más Habrá que... Habrá que darle y saltar justo cuando... A ver A ver, tío No No, no, no Uff No sé lo que hay que hacer, chicos De verdad Aquí ya me he quedado un poco pillado No sé, no sé, no sé Esta sí que ya me ha... Me deja un poco... A ver, esto no Aquí no Es que no hay alguna forma de... De que el helicóptero vaya hacia adelante O ocurra algo Porque... No sé, tío La piedra esta es sospechosa, eh No me digas que no es sospechosa Y el pájaro es tonto Para mí que el pájaro es tonto Pero vamos A ver Venga, tío Ayudarme a algo Ayúdame a algo Me estoy cabreando, eh Vamos a ver Y mira que no quiero hacer trampas No quiero hacer un pequeño corte, chicos Mirar a la solución Y traernos la solución Pero es que voy a tener que hacer eso, eh Porque estamos a un nivel de... De pasar la primera parte de Troll Face Eh... Dos Bueno, va Vamos a inventarnos sin hacer cortes La verdad Si me cabreo mucho, sí A ver Vale, la nube no es Joder, que me estoy cabreando Eh... Esto tampoco A ver, chaval Tienes un paracaídas ¿Por qué no saltas y lo abres? Eres tonto Mira, ya verás Eres tonto Abre paracaídas Y tú, helicóptero Qué asco, helicóptero, chicos A ver Y el pájaro este ni te cuento Pero cómo puede ser que un pájaro no huele ¿Qué me estás contando? Es una gallina o algo, tío Es tonto El pobre Es tonto Es una gallina Fijaos Aquí hay que romperlo No, esto tampoco Y la nube esta, tío Que rabia me da Hay una nube y en mitad O sea Todo el fondo blanco Hay una nube Y la nube no hay que darle en nada Mira, fijaos No hay que darle Eso no me lo creo yo, tío Es que La cena ha puesto, tío En cambio, helicóptero, sí Fijaos Hombre, a lo mejor hay que darle en la puerta A ver el mango de la puerta No, tío No hace nada A ver esto aquí Y esto A ver la sonrisa No, tío No, es que no, chicos Fijaos Si te metes aquí Si le das a este logo Que es el de la página web Donde podéis encontrar el juego Aunque también lo podéis encontrar en minijuegos Es una página muy chula De minijuegos Que todo el mundo la conocerá Claramente Porque yo no soy el único que la juega Obviamente Vale Bueno, chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque me estoy cabreando mucho A ver El chaval es tonto, eh Venga, salta Salta con la gallina esa Que se ha muerto, tío A ver ¡Ah! Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Un momento Porque he visto algo, eh Ha pasado algo No, tío Vale, chicos Es que he visto Que cuando le he picado aquí No Vale Revolví el vídeo hacia atrás Hasta cuando he saltado Esta vez no, la otra Porque creo que esta torre Se ha movido hacia abajo Creo que algo ha pasado Se ha movido En serio Le he visto moverse un poquito A ver Esto A ver aquí ¡No! Le he visto moverse No es broma Dios ¡Qué rabia! Bueno, chicos Eh Un pequeño corte Y ahora volvemos Bueno, chicos Lo que os decía ¿Os acordáis que antes De hacer el pequeño corte Y ver la solución Eh Os he dicho que la torre esta Se ha movido un poquito Pues no me lo he inventado Es que se había movido un poquito Fijaos lo que había Yo le había dado aquí en el pie ¿Vale? Y había notado que esta torre Se había movido un pelín hacia abajo Digo yo ¡Qué raro! Vale, pues fijaos lo que hay que hacer Fijaos Se mueve Para arriba y para abajo O sea, sí que había que moverla un poquito He flipado ¿Y esto qué es, tío? Siempre tiene que salir cosas de esta rara ¿Qué es esto? Que no quiero Ah, que si quiero compartir esto En Facebook y tal y cual No, pues no No quiero compartirlo Ya te lo estoy compartiendo en YouTube Que es mucho mejor Vamos a ver Siguiente nivel Porque lo veo más gente Y porque en un futuro Lo puede ver mucha más gente Vale ¡Buf! Lo que faltaba Vale, pues ya está Nos quedamos aquí Vale, chicos Nivel 10 Es el último que voy a hacer De esta parte Y Vale Una cara pensativa Una cara de tonto Una cara de throw face Una cara de bobo Una cara de bobo Una cara de bobo Vale, este con Este Bien, este con Este Tonto con tonto Una cara de throw face Con Vale Y ya está Como que Restar nivel O sea Que no lo he conseguido No lo he conseguido A ver, a ver, a ver He hecho lo que había que hacer Había que hacer esto Con esto, ¿no? O sea, había que hacer aquí Aquí Esto con Esto No A ver, tío Ahora no sé dónde está cada cosa Aquí Esto con No Este Con este Y este con este Rest level Ya está Troll face Aquí está Es la última carta que quedaba ¿No? Pues no La verdad es que no, chicos Bueno Vamos a hacer una cosa De dejarme en los comentarios De abajo Cómo se hace este nivel Mira, pues va a pasar Como en el anterior capítulo Que me dijisteis Cómo se hacía Y yo pues en el siguiente capítulo Lo haré ¿Vale? Haré como Así ya sé cómo se hace Y vosotros pues me ayudáis un poquito Bueno, no, en serio No lo he hecho apuestas Es que no tengo ni idea Me dice que termine el nivel No sé cómo se hace Estos juegos siempre son iguales Hay que descubrir Pues las Las cartas que son iguales ¿No? Pero por lo que se ve aquí no Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo He tenido que hacerlo en dos partes Como comprenderéis Porque llevamos 18 minutos Y nada Pronto Subiré la segunda parte Y espero que os haya gustado este vídeo Que os haya entretenido un poquito Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao